Hay mucho desmadre en este momento Intentamos defender Del megaculo Que está en este momento Oh no, XQ si está haciendo un megaculo Gigantesco Aquí lo pueden ver ustedes Es un culo muy redondito Aquí de hecho ya habían hecho una imagen Que no sé si Era muy streameable la verdad Oh, ahí está de hecho Y aquí está haciendo un culo Pero nos está pegando también Estamos justo en este borde Intentando defender Oh, intentamos defender Intentando, intentando defender Ahorita voy a poner un poco de música Porque lo acabo de prender el stream De pura emergencia Que vimos que nos estaban atacando Pero bueno, el culo se ve Que está yendo bastante bien Ahí pueden ver ustedes El enorme Cool is nice que está allá Es interesante que XQ si haya Escogido este lugar De todos los lugares Uff Al menos no nos tocó lo peor Este tipo llevaba Desde hace unas 3 horas Construyendo esa wea Deja Oh, deja Es un desmadre aquí Bueno, ya le quitaron la popó al menos Ahora nada más Son las nalguitas La chica de acá Todavía Lo vestía Es brutal Aquí Genshin se hizo Su pequeño Su pequeña esquina Creo que aquí hay Sus juegos Generalmente No sé si estos sean De Honkai Honkai Impact Una cosa así Mi hoyo Aquí está nuestro hoyo Y el hoyo verso Creo que es una paimon grande ¿No? Este es el día 3 Y de hecho Como pueden ver también O sea, en resumen general Lo expandieron otra vez Si recordarán El primer día Era nada más como que Una cosita hasta acá Más o menos Y terminaba como Pues sí Como a la mitad ¿No? Era nada más esta De hecho Creo que esta es la división exacta Desde el día 0 De dónde estaba Qué cosa Porque esto Estaba exactamente en la esquina Estaba exactamente En la esquina Ataque a Argentina Ataque a Osu Siempre ahí Ataque a Osu Dios mío Aquí es un desmadre Es un completo Desmadre El Lul Esta cosa Que es el El tipo de los increíbles Este sí es completamente Defendido Por toda la comunidad Creo También es el Star Wars Está muy chido ¿Qué es esto? ¿Están haciendo aquí? Este es tan re raro Y no sé si vieron En la mañana Que hubo un mega ataque A Francia Bueno Entre Francia Hubo ataques No sé Hubo ataques En toda índole Hubo gente que atacó A Francia A Francia Tocó gente Ahí pusieron aquí abajo El Star Qué bonito Desde que expandieron Este lugar Se empezó a llenar En la mañana Súper rápido Sí, sí Hay que hacerlo Marihuana Yo creo Tipo Mini pausa Mini pausa Ahí en el coso homero Oye, oye Pero el homero chino Quedó 10 de 10 ya Está doble marihuana En Canadá Y ahora es mamada Ey Se está expandiendo La bandera francesa A la derecha Luego el Rubius Está haciendo una bandera Enorme De vuelta Uh, amigo Pero agarraron No, eso Otra cosa Está expandiendo otra vez Están haciendo algo verde Y tendrían que recuperarlo De Wilson, ¿no? Pero el fondo De... No mames Uy, si el Wilson Está medio destruido Pero el fondo Fíjate que están expandiendo Igual la bandera Está como haciendo Algo verde Arriba de la bandera Algo verde Creo que están haciendo Una poronga de Fred What? ¿Cómo ves una poronga En eso? Yo veo la poronga Sí, hay una poronga Sí Yo veo Esprime una poronga La poronga Es una poronga El kilo de N Sí, el Amigos El culo de De X-Q-C Quedó muy bien En verdad O sea Quedó muy bien Es de locos Qué buen culo No, la Bulma Se está haciendo una Bulma La están atacando La están atacando No, creo que X-Q-C Está haciendo otra cosa ahí Sí, yo Sí, es que eso Eso fue una aberración O sea, en verdad Eso era un Urge terapia Verbaldiente O sea Eso Eso era muy malo Amigo El océano ese Que hicieron ahí Donde estaba Lo de Francia Y España Buenísimo Zarpado Yo quiero ver Qué hacen Yo quiero ver Qué hacen En este Ya no tiene tetas Ya no tiene tetas No, ya no Sáquetelas Qué aburrido Le quitaron las tetas Qué aburrido Dime ¿Me estás queriendo Star Yuki? ¿La agrego? Claro Dale, dale Sí, sí, sí Mira, ¿habéis visto al...? Dios, ¿habéis visto que se ha puesto...? Sí, sí, sí Sí, empieza Creo que están tomando más arriba No sé Creo que sí, creo que sí A Rodolfo A Rodolfo No, Rodolfo Lo van a volver a hacer Rodolfo El Rodolfo se va Pero se va Cuestión de segundos ¿Este era Rodolfo? ¿Era? Yo voy a recuperar las Malvinas Ya vengo Las Malvinas No sé quién es, ¿eh? Oh, no, espera Están atacando a alguien por acá ¿Quién es? Él se lo pinta con azul, mira ¡Oh! ¡Ese ahí! ¡Shit! ¡Es cierto! ¡Auch! Lo quitaron completamente Y respetaron esos lentes Los respetaron por alguna razón ¡Ah, cabrón! No te escuchas Hace una hora Estabas cagando Hijo de tu puta madre Y nos deja su directora y media Nos dejó su directora y media Estuvo mucho tiempo Te diría buena cacatorada Te diría buena cacatorada ¿Qué hijo de la gran puta? Amigo Es que literalmente lleva mucho tiempo Que no estás acá No, pero también A ver, también Aparte de eso Cagué y mandé a editar el video Y empecé a mandar audios Y todo eso Para que salga mañana Para avisar de que vengan mañana Todos a atacar Entonces también estoy ahí Dando indicaciones Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué? Está atacando Excuse se carga a Rodolfo Excuse se cargó a Rodolfo Sí, yo se los cargó Y se van a llevar a Auron O una parte de Auron Muy probablemente Sí, sí, sí Está atacando a Rodolfo ¿Dónde estaba? Eh, eh, eh Rodolfo se defiende Rodolfo se... Sí, Rodolfo se defiende Hay que defender a Rodolfo Habría que limitarlo Timo, poner un borde blanco Para que sepan que está ahí Sí, pobre Una barricada Defiendan a Rodolfo 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 Póngale una barricada blanca a Rodolfo Póngale una barricada blanca a Rodolfo Dice Dice que Excuse se está diciendo Que no lo toquen La puta madre No lo van a tocar, eh No lo van a tocar Ya Defiendan, defiendan Defiendan, defiendan Hostia Damn, sí lo están defendiendo Wow Sí, empiezan a quitar El borde blanco de defensa, papá Buena, buena, buena Hijo de puta Se reconstruyó la bandera de Salvador Eso, nice Ojo, no, había visto que a la derecha También dice Auro El culo ya se tranquilizó, ¿no? O sea, ya No, otra vez Nos costó un chico de reconstruirla Ánimo, Comanche Te deseamos lo mejor Comanche Esprilla, se ve, tranquilo Un sprint, cabrón Me cayó muy mal Me cayó muy mal Lo quería matar Me cayó mal Comanche, ¿a qué hora ¿A qué hora estás, tu morro? Eh, yo mañana muy temprano voy a perder, amigo ¿A qué hora es muy temprano? Ay, estás pendejo Nos vemos a las nueve ¿Por qué? ¿Qué más hay que...? Oh, espera Segunda bandera de México ¿What? ¿Cómo llegó ahí? Ah, siempre estuvo ahí, ¿verdad? Creo que sí Teníamos otra bandera por acá Aquí sigue el otra ¿Tenemos cuatro banderas? Oh, wow Logramos mantener esta La estaban atacando anoche Ahora es un pollito Es un pollito Pero ahí sigue el mariachi Wow, tenemos una bandera Dos... Bueno, Italia también cuenta con su bandera Dos banderas Tres banderas Cuatro banderas Y esta está perrísima Es el rifán realmente El águila se ve perrísima Aunque la serpiente se ve como un pepino Pero... Nos quedó bastante bien, ¿eh? Quedó muy bonita la bandera de México Solo le faltó unos taquitos Qué lástima que nos borraron los tacos Nos borraron los tacos Teníamos aquí en nuestra bandera Unos taquitos No sé por qué los borraron Se veían geniales O sea, sí comemos tacos aquí en México Aunque sea cliché Aunque nos tagguen de cliché Realmente sí comemos mucho taco Por aquí en México Canadá Las hojas de Canadá Bueno, ahora sí les quedó un poquito mejor La verdad Esta vez sí se ve Más como hojita Estuvieron dos días Dándole y dándole y dándole las hojas Hasta que al fin les salió Este es Perú Uh, con lentes Muy bien Yo quiero hacer esto también Me gustaría Hacer esto también Si tuviera espacio Banderas de todos los países Para cada quien tuviera su espacio Para hacerlo, pero Es difícil debido a que la comunidad No es tan grande Solamente nos dio como para defender Un lugar así de pequeño Aún así lo estamos defendiendo bastante bien Se defiende Se defiende Esta persona Como que quiere Quiere problemas Tal vez No sé No me gusta que esté acercándose tanto A nuestro logo No me gusta para nada Bueno, ahorita que tenga Dos minutos Uh, copa Oh my god Oh my god Oh my De ella Oye, se ve bien el decente Ah, mira Respetaron el loguito Sí lo respetaron ZYZ ZYZ What does that mean? ¿Qué significa ZYZ? Ah, Z Event ¿Será conectado a esto? Destruyeron la bandera de Francia Bueno, es que tienen demasiadas banderas ¿No? Tienen una mega bandera acá Ya Wow, el ataque está increíble ¡Ay, mini Among Us! ¡Oh! Los Among Us se unieron a la pelea Pequeños Among Us en la pelea De la bandera de Francia Es que bueno, también El tamaño de la bandera de Francia Chequense el tamaño de esa bandera Wow Sí, es que Es la bandera más grande ahorita, ¿no? Creo que fácil O bueno, no sé Si sumáramos todo lo que tiene Alemania Todo esto que tiene Alemania Tal vez Tal vez sí sería lo mismo Solo que como Alemania Lo tiene más repartido Alemania tiene De hecho, le pertenece Todas las dos líneas completas De lado a lado De todo este lugar Desde aquí ¡Uh! Está todo lleno de memes Desde aquí ¡Oh! Canadá está invadiendo Parte de la bandera de Alemania De hecho Todo esto Alemania, Bélgica ¡Oh! Aquí ya invadieron con Among Us ¿What? ¿What? ¡Oh! Dios mío ¡Wow! Está loquísimo ¡Ah! Miren todo lo que llegaron Hicieron un montón Y eso es solamente una parte También está esta que lleva desde Creo que día uno, ¿no? Creo que desde día uno Ha estado esta parte De Alemania Pero Aquí son como que muy Muy tranquilos Porque dejaron Y renació también Star Wars Dejaron que la gente pusiera Como que memes encima De hecho, hasta Hicieron un portal Para respetar estas Estos lugares Un dashón Y pusieron perros al chiche Ahí entrando Arte Pues sí, creo que son muy leves O sea, dejaron que la gente Pusiera muchos memes Carros Hasta una persona Que puso su logo Encima de De Alemania Un trofeo a los Among Us Y un cuadro de Minecraft Creo que ese es el cuadro de Minecraft ¿No? Se ve genial Está muy perro Pero también me sorprende Que no se vaya el ancho de banda Con tener Tanto que ver O sea, aquí hay un montón De desmadre Hay un montón de memes Marcas, países Bandeas de todo tipo No sé Hay demasiado que ver La verdad Hay muchísimo Muchísimo que ver ahorita Es un desmadre Creo que estar abajo Es Es una mala idea Porque generalmente Hacen esto La parte de hasta arriba Y la parte de hasta abajo Son muy peligrosas Porque hasta arriba Generalmente tienen Pues esas cosas Que nadie Se va a atrever a quitar Uh, de hecho Aquí había algo Oh, aquí estaba Genshin Impact Luego Shrek Sex ¿O era Sex Shrek? Estaba algo de Shrek Y ahora Ahora no sé qué es Son muchas banderas De este país Y Aloy Ahí se quedó Lo de Aloy ¿Qué es eso? Bueno, por ejemplo Este parece ser Espacio Muerto No sé quién Lo podría estar manteniendo Porque no tiene ningún sentido I don't want that Sí, o sea Todavía no No se ha acabado El Espacio Muerto Especialmente porque XQC Ha estado destruyendo Muchos lugares Por ejemplo aquí Aquí también es un lugar De oportunidad Que lo destruye XQC Y alguien más puede llegar Y aprovechar Bueno, creo que ese no lo destruyó XQC Creo que no fue XQC Oh La chica ya la quitaron ¿Verdad? ¿Ya la quitaron? ¿Dónde están? Aquí está la chica Ok Es una pelea completa Para Reclamar a la chica ¿Vamburguesa? Uf, ese ratón sensual Justo aquí Era el lugar Donde yo también Me intentaba poner Pero No pudimos Y aquí también Intenté ponerme Y nos quitaron el lugar Por este Este estúpido Que hizo el Sneed Feed and Seed Farmerly Chucks Sneed Feed and Seed No sé qué rayos Es Sneed La verdad Si alguien lo sabe Por favor Explíquemelo Nada más para saber Bueno, sí está saliendo Muy grifeada La bandera de Alemania También Le están poniendo Muchos memes Pero demasiado Tanto que No creo que Se vayan a dejar Ahorita deben estar dormidos ¿No? Toda Europa Ahorita En teoría Ya es De madrugada Bastante tarde Y Aquí en Latinoamérica Pues Es como un inicio Para Empezar a prepararse Para dormir Estar de chill En la casa Ya Y aparte que es domingo Un día muy chill ¿No? Un día muy tranquilo Esto quedó muy bonito La verdad Este detalle Que le pusieron A la bandera Oh, espera Tengo una pieza Para ponerse Me estaba olvidando ¿Qué rayos es eso? ¿Qué rayos es eso? Magic the gathering Con pequeños Amongos Amongos pitudos Siguen atacando A la torre Eiffel Y también hace rato Atacaron ¿Qué rayos es eso? Es un pato En una silla Ok Pato En una silla ¿Qué onda? Hay gente que nada más agarra un cuadrito Y hace un emoji Como eso Y ya con eso están felices Por ejemplo Eso es una granada Es una granada Una pequeña granada Hay muchos detalles aquí Hay muchos emojis Muy chiquitos Pero no sé si son defendidos La verdad Creo que nada más La gente los hace Y los deja ¿No? Porque no sé si Vayan a Intentar defenderlos O algo así Aquí sigue la Paimon Por suerte Es raro Que ahí sigue la Paimon Y esa cosa Como que la repararon Oh, el Terraria Es cierto Sí borraron al monito Que estaba acá El personaje Pero el jefe Aquí sigue Oh, las ponies Se recuperaron Se recuperaron los ponies What the fuck ¿Es en serio? ¿Cómo lo hicieron Para recuperarse tan rápido? Hasta ahorita todo va bien Hasta ahorita todo va muy bonito Aquí estamos También junto a la bandera de México Qué bonito, ¿eh? Es una bonita vista Tenemos aquí una bonita vista ¿Será que tengo que capturar también De todo esto? Pues sí De la bandera de México Esto Estamos frente Entre los grandes, ¿eh? Y también el Omega Lul Sí, te vamos a capturar El Omega Lul Copiar Y lo pegamos Para la posteridad Eso se va a quedar Para la posteridad De Para la posteridad, papá Bueno, ya vamos a dejar aquí Nada más viendo Vigilando Checando El Lul También está intocado ¿Cómo van la bandera de...? Oh, la bandera de Francia Eso era la bandera de Francia Oh, están atacando Francia Damn Y lo están llenando de Among Us Están llenando Francia de Among Us Francia va a estar lleno de Among Us Oh, what? Wow Eso fue hace apenas una hora Que chequeé La bandera de Francia Todavía estaba completa, ¿no? Los colores todavía estaban completos La Torre Eiffel Estaba completamente atacada Esa sí Estaba completamente atacada Pero... Wow, ¿eh? Wow Está grueso, ¿eh? Está intensa la situación, la verdad Porque sí está... Estuvo difícil defender al principio Ya llegó el ataque Diagonal, diagonal We have stream stickers Oh, no Type Sticker to learn more Bueno, vamos a grabar la... Leoli el gamer Sí Perdimos Sí, ya Oh, damn Miren nada más el ataque Así es como desaparece la... La marca Qué lástima, ¿eh? Bueno, duró lo que pudo durar Estuvo bonito mientras duró, ¿no? Lo mantuvimos como por tres horas En un lugar Súper disputado, ¿eh? Lo mantuvimos como por tres horas Más o menos Estuvo bien, ¿no? O sea, tres horas fue bastante Se veía venir, ¿no? Porque está justo debajo del culo de... De alguien súper famoso Y creo que le quieren lamer el culo a esa persona Así que, bueno Si quieren lamer culos, pues adelante Yo igual voy a defender un poquito Pero, pues... No va a haber mucho que hacer, la verdad Están mega atacando ahorita Así que, va Igual los que quieran recomponer Les voy a colocar aquí arriba Pequeño Muy pequeñito Pero se los voy a colocar aquí arriba La imagen de cómo se supone Que tiene que ser construido esta cosa Igual todos se están defendiendo Creo que sí resistimos Sí, en general es solamente defenderse Ahí, en la parte superior Coloqué lo que sería otra vez el plan Para reconstrucción Y ya, ahí lo voy a dejar Espero que no estuve mucho No, no estuvo mucho en la pantalla, ¿verdad? Nah Ahorita solamente, pues... Reconstruir Gente sin vida nos viene a atacar Así que, pues, bueno Solo queda reconstruir Esperemos el minuto Y comenzaremos a reconstruir en un ratito Pues ya, estamos recuperando otra vez la R Sí, después de como dos ataques Los troles se han rendido No pudieron más Perdieron Derrotados Y estamos recuperando nuestro territorio Ok Qué bonito Bueno, vamos a seguir Mantuvimos seguro El nombre del canal En el Reddit En la pelea Mortal que está en este momento En el Reddit Mantuvimos el canal en alto Así que muchas gracias a todos Realmente muchas gracias a todos Por su apoyo Por defender el logo del canal Los chinos son superiores Y quien diga que son chaparros No sabes Están compactados Están compactados Y aparte Lo mejor siempre viene en paquete pequeño Nunca vas a ver cosas chingonas Que vengan en paquetes grandes No, son paquetes pequeños Así que lo mismo pasa con ellos Es el mismo principio Pero en general Gracias a todos Debería subir un TikTok De eso del Reddit ¿Un TikTok? ¿De qué estamos ahí? Bueno, tal vez lo Lo grave de aquí Del directo Lo haga video Y lo subo a TikTok después Tal vez lo subo después al TikTok Nada más para mostrar Que subimos aquí Y subimos todo el día Eso es lo más chingón Subimos todo el día Hubo muchos trolls Y ardidos Que intentaron girarlo Pero no pudieron Eso da likes Yes Pues sí, es una buena idea Es una buena idea Lo voy a hacer también Qué buena recomendación me diste Lo voy a subir un ratito A TikTok Lo voy a editar tantito Nada más para Para mostrar Dónde estamos Y que lluevan los likes Papá Sí Sí, chiquitos Sí Que lluevan los likes Papá Como le llueve La morcilla Pero en general Es un honor Estar aquí Comparado con todas Las cosas gigantesas Que están acá Las marcas Los canales Las personas Es un desmadre Este lugar Pero Oh Mira Mira Francis Se recuperó Pero en general Aquí estamos Pero en general Gracias a todos Por acompañarme Y gracias también Por apoyar al canal Para estar en este momento En Reddit Que es un lugar Increíblemente Muy cabrón Muy difícil Para estar Nos atacaron Dos veces Y constantemente Nos atrevieron Haciendo mini ataques Algo de terror Va Va que va Voy a buscar A ver que tengo Como para variarle Un poquito Así que recuerden Seguirme Y suscribirse Y darle like Para más contenido Igualmente Gracias por acompañarme Y hasta la próxima Nos vemos Ayakita La más bonita Se despide Puño de hermano ¡Gracias!